Si los dioses no los salvan, lo haré yo Y si algún dios se interpone, lo mataré Tres victorias para los dioses y dos para la humanidad El fin de la historia humana está a un paso cada vez más cerca ¡En la sexta ronda del Ragnarord! Ahora, peleemos Me temo que Buda no es el tipo que trabaja por lograr la meta de alguien más Esto no es algo que se vea todos los días Recuerda que en este mundo solo soy yo Al parecer la sexta ronda será una pelea interesante Ha llegado el momento de por fin aplicarte el castigo divino ¡No! ¡Es hora de la matanza! ¿No te parece? Para Buda, no importa si eres un humano o un dios Buda esto, Buda aquello ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ninguno me admira? Está bien Juro que sanaré tu ansiedad de adolescente ¿Quién diablos eres? 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 ¿Quién diablos eres?